Un fin de semana paradisíaco se convierte en una pesadilla para una pareja de novios, después de conocer un grupo de chicos desadaptados con lo que tienen una pequeña discusión. Estos luego los perseguirán para atacarlos solo por placer, donde la pareja tratará de sobrevivir a su incierto destino con terribles consecuencias. Una película que nos muestra hasta dónde pueden llegar los jóvenes cuando no tienen control. Basada en historias contadas, leyendas urbanas y casos no resueltos por la policía de ese condado. Si la película les deja con un mal sabor de boca y un desprecio por Brett vean inquebrantable, quizás todo lo que le hace Watanabe en esa película los dejará más tranquilos. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Eden Lake. La película comienza con una profesora llamada Jenny dando clase a sus pequeños alumnos. Al salir de la escuela se encuentra con su pareja Steve, y como es fin de semana emprenden un viaje para pasar un momento romántico. En el camino un locutor habla sobre cómo multar a los padres que fallan en la crianza de sus hijos, pero una invitada no está de acuerdo ya que cada uno tiene sus propios problemas, y si los multan perjudicarán a los padres y los niños no ganarán nada. De pronto unos jóvenes con bicicleta aparecen y hacen frenar intempestivamente a Steve. Este los deja pasar y al rato llega a un hospedaje para descansar. Al ver que los mismos jóvenes están ahí decide seguir buscando, llegando luego a otra casa donde unos niños juegan hasta muy tarde y los padres son muy agresivos. Aún así terminan pasando la noche en ese lugar. Al día siguiente llegan a su destino el lago Eden, un lugar muy escondido que está acercado para no tener invitados indeseables. Pero Steve decide no hacer caso y se adentra en el bosque. En el camino se cruzan con un niño llamado Adam que no acepta hablar con ellos por recomendación de su madre. La pareja le hace caso y llegan al lago donde se acomodan. De pronto aparecen un par de vándalos que estaban en bicicleta, y terminan asustando a Adam haciendo que se escape. Luego llegan unos cuantos más con un perro. Steve no les hace caso y decide darse un baño. El perro se acerca a Jenny y Steve sale para decirles que lo controlen. Al ver que no le hacen caso regresa con Jenny. La mujer le propone buscar otro lugar, pero Steve no acepta porque no quiere verse como un perdedor. Los jóvenes luego se van y Steve aprovecha para armar la carpa, y mientras Jenny busca la leña siente que alguien la observa. Llega la noche y empiezan a escuchar unos sonidos extraños, pero no hacen caso y terminan pasándola bien. Al día siguiente se levantan y descubren que su comida está llena de insectos, por lo que suben al carro para buscar donde desayunar. Desafortunadamente un neumático se revienta al pisar una botella vacía que dejaron los vándalos. Después de arreglarla sigue en su camino, pero antes de llegar aparece de nuevo la pandilla preguntando si arreglaron su neumático. Steve se enoja y lo sigue hasta un punto donde ya no puede avanzar. Al darse por vencido decide entrar a una cafetería para desayunar. Al hablar con la camarera le pregunta si conoce unos jóvenes que andan en bicicleta, ya que quería informar a sus padres por lo que le hicieron a su neumático. La mujer se enoja y solo le asegura que no son sus hijos. Al salir Steve se cruza con un grupo de bicicletas tiradas en un jardín, por lo que se baja del carro para hablar con los padres, y como nadie le contesta decide ingresar a la casa. De pronto llega el padre de uno de ellos. Steve se da cuenta y rápidamente se esconde en una habitación. Al ver que el hombre se acerca decide escapar por la ventana, subiendo a la camioneta para regresar con Jenny al lago. Al llegar ambos pasan un buen momento juntos. Steve luego se va a bucear mientras Jenny toma un descanso, pero al regresar descubre que no están sus llaves, su teléfono y su billetera. Rápidamente va a buscar su camioneta, pero se llena de rabia al enterarse que también se la robaron. De pronto los vándalos aparecen y por poco terminan atropellándolos. Steve no se da por vencido y decide ir en su búsqueda. Horas después los encuentra conversando y se acerca a pesar que Jenny se lo impide. Cuando se encuentra con Brett solo le pide que le entregue lo que se llevaron. El vándalo niega haberle robado sus cosas a pesar que usa sus lentes. De pronto el celular suena y Steve se acerca para quitárselo surgiendo un enfrentamiento. Uno de ellos agarra una navaja para atacar, pero Steve rápidamente se lo quita y hiera accidentalmente a la perra de Brett. Este al ver al animal herido les entrega sus llaves y les dice que se vayan, pero cuando la perra muere ordena a su pandilla que los atrapen. Steve con Jenny logran subir a la camioneta y escapan, pero en el camino esta se atora y deja de responderles. Los vándalos aparecen y les empiezan a lanzar piedras, rompiéndoles después todos sus faros. Steve logra arrancar de nuevo, pero la oscuridad hace que impacten un árbol donde uno de sus troncos se le atora en el pecho. Al ver que no puede escapar le da el celular a Jenny para que busque ayuda. La mujer avanza a pocos metros y se esconde en los arbustos. Los vándalos llegan a la camioneta y terminan rompiendo las lunas. Al día siguiente Jenny se despierta y descubre que se llevaron Steve. Siguiendo el rastro de sangre que dejó llega hasta los vándalos y descubre que lo tienen amarrado en alambre de púas. Además observa con horror como se turnan para hacerle daño incitados por Brett, quien también ordena grabar todo a la chica del grupo Paige. Al ver que están a punto de quitarle la vida usa el teléfono para distraer a Brett. Este logra verla y con los demás van tras ella. Steve aprovecha y logra liberarse del alambre de púas corriendo hacia el bosque, mientras Jenny les lanza un tronco a los vándalos haciendo que se caigan. Pero estos siguen persiguiéndola hasta llegar a un remolque. La mujer logra salvarse al esconderse en el techo del vehículo. Brett luego se entera que Steve escapó y regresa con los demás a buscarlo, descubriendo que está en su camioneta al escuchar la alarma, ya que el hombre la activó al buscar el botiquín de primeros auxilios. La pareja logra encontrarse y con dificultad llegan hasta una cabaña que está en el camino. Mientras Jenny trata de curarlo, Steve ni siquiera puede hablar y todo el cuerpo le tiembla. Jenny luego descubre que el hombre había planeado proponerle matrimonio en el viaje. Incluso ella estaba pensando dónde iban a pasar su luna de miel. En eso escucha a los vándalos acercarse, por lo que rápidamente levanta una viga y se esconde con Steve debajo de la cabaña. Los vándalos llegan y encuentran restos de sangre y huellas de Jenny, por lo que concluyen que ambos están juntos. Cuando el grupo se aleja, Jenny saca Steve del agua y trata de reanimarlo. Al ver que aún está vivo, lo esconde en los arbustos y le promete que regresará con ayuda. Siguiendo las líneas eléctricas, la mujer accidentalmente pisa una púa de metal haciendo que grite de dolor. Rápidamente se esconde en los arbustos para que no la encuentren, y luego coloca su pie en un tronco para extraerse la púa. Momentos después, Saddam aparece y la mujer le pide que la saque de ese lugar. El niño la lleva hasta un área donde se siente esperar, asegurándole que su madre pronto llegara por él. Luego se pone a jugar con el celular. Jenny se da cuenta que tiene señal y se lo pide para llamar a la policía, pero al quitárselo, Brett y su pandilla aparecen. Uno de ellos se acerca y la desmaya. Después de unas horas, Jenny despierta amarrado a un tronco con Steve que ya está muerto. Además, Brett planea prenderlos a ambos para borrar toda evidencia. Luego ordena grabar a Paige y a Adam que prende el cerillo como una prueba para ingresar a la pandilla. Este obedece por presión y lo lanza a las piernas de Steve. El fuego termina con Steve y se extiende a los brazos de Jenny. Las cuerdas se queman y ya logra liberarse. Luego lanza la gasolina al suelo ocasionando un incendio que le permite escapar. Brett rápidamente sujeta a Adam, advirtiéndole a Jenny que acabará con él si no regresa. La mujer que ya está lejos oye los lamentos del niño pidiéndole ayuda, pero solo termina viendo con horror cómo acaban con él. Al seguir avanzando, encuentra un mapa de senderos que le ayudarán a escapar, pero al notar que Brett se acerca, rápidamente se esconde en un contenedor de basura. Y cuando se va, Sally coge un pedazo de vidrio para defenderse. Momentos después, llega el más pequeño de la pandilla y se acerca a ella para ayudarla, pero Jenny que está llena de rabia termina hiriéndolo. Al darse cuenta lo que hizo, solo le queda abrazar al niño, mientras este deja de respirar. Horas después, Paige encuentra el cuerpo del niño y avisa a Brett. Otro miembro de la pandilla decide confrontarlo por todo lo que está ocasionando, pero cuando intenta llamar a alguien, Brett lo detiene y lo ataca sin parar. Paige se aterroriza por lo que ve y decide escapar. Jenny finalmente llega a la carretera y detiene una camioneta. Al subir, le dice al conductor que la lleva al pueblo porque le están siguiendo. El hombre le asegura que la llevará, pero antes irá a recoger a su hermano que aún no llega a casa. Al detener la camioneta, Jenny descubre que el hermano es uno de los vándalos, por lo que aprovecha en llevarse el vehículo cuando el conductor está distraído. En el camino se cruza con Paige y acelera acabando con ella, saliendo momentos después desde el lugar infernal. Al rato llega a la ciudad y accidentalmente impacta con un auto. Al bajar, ingresa una casa que en esos momentos están teniendo una fiesta. Y como está tan débil, termina desmayándose después de pedir ayuda. Al levantarse, se encuentra dentro de la casa con una mujer consolándola. Además, alrededor de ella están los vecinos tratando de averiguar lo que le pasó. De pronto, una de ellas recibe una llamada de los vándalos y se va a un lado a contestar. Jenny descubre que está en la casa de Brett cuando ve dos platos y un perro igual al que murió. Y asustada, pide llamar a la policía, pero el padre de Brett se lo impide. Para tranquilizarla, la llevan al baño para que se lave. Jenny se encierra y escucha que ya se enteraron de la muerte de los niños, por lo que rápidamente coge una navaja para defenderse. El padre de Brett rompe la puerta y su hijo le confirma que ya los mató. La mujer asegura que Brett está mintiendo. Además, acabaron con su esposo y robó la camioneta porque quería huir, pidiéndoles que llamen a la policía. Al ver que no le hacen caso, ataca al padre de Brett, pero este se defiende y les dice a sus amigos que tienen que vengar la muerte de los niños y si llega la policía se quedarán callados. Luego ordena a Brett irse a dormir, llevándose a la mujer con los demás hombres a la ducha para terminar con ella. Brett sube a su habitación y borra las grabaciones que hizo Paige, luego se mira fijamente en el espejo, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra cómo actúan las mentes criminales para encubrir un crimen, convirtiendo en cómplices a muchos solo por querer hacer justicia a mano propia. También la protección que se les da a muchos vándalos solo por ser menores de edad o ser de la familia. Por mi parte, cualquier persona que está consciente de sus actos tiene que ser juzgada, y aplicarles un castigo severo para que no vuelvan a cometer lo que hicieron. Fuera de eso, se debe presionar a los padres a que asistan a charlas para dar una buena crianza a sus hijos, y si es posible multarlos si no hacen caso. Esto es primordial porque cuando el delito está hecho es muy difícil hacer cambiar al criminal. Una película muy recomendada.